Tras cuatro disparos, el marrano logra irse, aunque tocado de atrás. Será una pieza a pistear al final de la montería. ¡Suscríbete al canal! En este lance, el apoyo del bastón, más que ayudar, incomoda al cazador, que trata de mejorarse para realizar el disparo a pulso. Pero la pieza termina por perderse entre la espesura.